...de la situación, el futuro y el desarrollo de Serbia, uno de los países esenciales dentro de los Balcanes y por lo tanto es lógico, como decía mi colega Jeremic, la estrategia es tener a los Balcanes dentro de la Unión Europea para garantizar la estabilidad y el futuro de paz y de prosperidad de toda la región. En el quagmire de la post-declaration de independencia de las instituciones provisionales en Pristina que ha sido hecho en un modo legal, en términos de si el futuro europeo de Serbia es posible, con la posición continuada de Serbia, que no estamos listos de aceptar esta imposition del estatus futuro de Kosovo. Así que es posible continuar integrándose en la Unión Europea, es posible ser un miembro de la Unión Europea y no reconocer a Kosovo. Hemos instruido a nuestro embajador en Kenia el desplazarse con carácter urgente y establecer todos los contactos con las autoridades somalíes para facilitar la liberación de nuestros pescadores, que siempre, como fue el caso cuando fueron secuestradas las dos cooperantes españolas, pasan por una premisa clara y esencial, que es el no poner en peligro la vida e integridad física de nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.